¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cana venimos con dos noticias muy importantes para poner sobre la mesa. En primer lugar tenemos que hablar un poco del ciclista colombiano Nairo Quintana. Pues el corredor ha dado una entrevista corta pero contundente a una cadena de televisión bastante importante en Colombia como lo es City TV. Y no ha revelado exactamente cuál va a ser el equipo que lo va a llevar en el 2023, pero lo que sí ha dicho es cómo va a dar la noticia. Al parecer va a ser una reunión de medios importante en algunos días, pero pues tampoco ni él mismo sabe la fecha exacta en que lo va a hacer. Y en segundo lugar también traemos una noticia bastante importante y es que tenemos que hablar muy fuertemente de Taepo Gachar y todo su equipo, el UAE, Emirates, Árabes Unidos. Y es que este equipo al parecer está muy cerca de recibir una fuerte sanción que al parecer podría perjudicar de gran manera al corredor esloveno para el año 2023. Así que mis amigos como siempre recomendarles que se suscriban aquí al canal que es totalmente gratis. Dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad y vámonos directamente con la primera noticia. Como veníamos comentando el tema de Nairo Quintana aún sigue siendo un misterio, pues el corredor colombiano no ha hablado y no ha dado ninguna información concreta de cuál va a ser el equipo que lo va a acompañar la próxima temporada. Lo que sí sabemos es cuáles no son los equipos que van a estar a la vanguardia o que van a estar acompañando a Nairo para el 2023, pues ya debido a los rumores varios equipos han salido a decirle no a Nairo Quintana. Como por ejemplo el Israel Premier Tech, que era un equipo que venía sonando hace varios días. Ni el Astana, ni el Ayiducer, ni el Inter Marchego Antigüber han dicho que no al corredor colombiano. Sin embargo, Nairo Quintana ya en entrevistas anteriores varias veces ha revelado que él para el próximo año tiene dos grandes objetivos, que son dos grandes vueltas. Como por ejemplo el Giro de Italia y la Vuelta a España. Al parecer él quiere llegar en excelentes condiciones a estas carreras y poder demostrar ser un corredor importante dentro de la escuadra que va a llegar. Cuando él menciona estos dos grandes objetivos, pues inmediatamente se nos viene a la cabeza que va a estar presente en un equipo World Tour y que va a tener la oportunidad de ir como un líder indiscutible, que era también lo que él les trataba de exigir para todos los equipos. Sin embargo, el día de hoy o el día de ayer exactamente el corredor colombiano, pues exactamente en su tienda allí en Bogotá, Nairo Quintana, pues ha revelado varios detalles de lo que viene para el futuro del corredor colombiano. Y pues para una entrevista que le han hecho en la cadena televisiva City TV, ha hablado directamente de varias cosas importantes. Eso sí cabe recalcar, no ha mencionado el equipo aún. Allí se lo va a estar poniendo en pantalla. Este es el tuit que han posteado, exactamente dice en el City Noticias de City TV, hablamos con Nairo Quintana. Aún no confirma su equipo para la próxima temporada y Bogotá al parecer puede ser la sede del próximo fondo de Nairo Quintana, que es ese evento importante que hace el corredor colombiano cada año. Así que escuchemos directamente qué dice el corredor colombiano. Nairo Quintana está en Bogotá y aún no confirmó en dónde seguirá su carrera deportiva. Bueno, ahí seguimos en espera. Seguimos para más adelante anunciar el futuro nuestro. Por parte de empresarial seguimos creciendo. Eso sí. Él mismo lo indica, siguen en espera de dar el anuncio importante del cual es el equipo. Él mismo habla un poco de los emprendimientos que están creciendo demasiado. Al parecer va a abrir una tienda también muy grande allí en Estados Unidos. Y cabe recalcar que ya están saliendo muchos críticos de Nairo Quintana y también muchos medios de comunicación a decir que el corredor colombiano al parecer o todos indican de que no tiene un equipo para el próximo año y que simplemente está haciendo todo este marketing para las tiendas y para sus emprendimientos personales. Ya es continuar en Europa. Así es, esa es la idea principal. ¿Continuar en Europa? Ya más adelante te comentaremos y comentaremos a todos en una reunión de medios lo que va a ser el futuro deportivo de Nairo Quintana. Reunión de medios. Y esta es la próxima edición del Gran Fondo Nairo Quintana y Bogotá. Es una de las opciones. Si hay la disposición, por parte nuestra seguro que lo hay. Sabemos que hay muchísima pasión por el deporte y principalmente por el ciclismo. ¿Y por qué no hacer un Gran Fondo Nairo Quintana en Bogotá? Aún no confirma que el Gran Fondo vaya a ser en Bogotá, pero lo que sí indica es que puede haber mucha afición allí en Bogotá y esto podría ser un movimiento importante para que el corredor colombiano lo pueda hacer. Sin embargo, tenemos que esperar la razón concreta del corredor colombiano, pero pues todo el tema que estamos escuchando y lo que queremos saber es cuál va a ser el equipo del corredor colombiano y él sigue indicando fuertemente que hay que esperar, que hay que tener paciencia, que va a hacer una reunión de medios donde va a indicar y va a resolver todas, pero todas las dudas que tenemos. ¿O sí se tomó fotos en su tienda? Es mi paisano. Algunos aficionados. Estuve ahí el domingo en la casa de él buscándolo, no lo encontré, entonces estaba triste. Lo encontré acá. Niños, adultos, ancianos, nadie se quiso perder esta tarde con firma de autógrafos junto a Nairo Quintana. Que es una persona consagrada, dedicado a manejar su físico, a manejar su región, pero especialmente a manejar el deporte que a él le nace. Es un ídolo, el corredor colombiano aquí pues prácticamente es una figura pública y mucha gente pues demuestra el aprecio que se le tiene a este corredor. A pesar de los fuertes momentos que se está viviendo en esta temporada, pues sin duda alguna me imagino yo que para él es muy importante que la afición lo siga respaldando de todas las maneras. Muy importante, creo yo que aquí termina la noticia. Una noticia muy interesante por parte del corredor colombiano, indicando pues que va a hacer una reunión de medios, va a llamar a todo el mundo para que vaya a darse cuenta, pero aún tienen que esperar y tener paciencia algunos días para que el corredor colombiano revele todas estas noticias. Y ahora sí, pasando a la segunda noticia, tenemos que hablar de un tema bastante importante y es que surgieron las alarmas al respecto del UAE, Tine Emiratos Árabes Unidos y Tadej Pogacar, el equipo o uno de los equipos más fuertes del planeta que este año conquistó muchísimas carreras con el corredor del Loveno y además de esto subieron al podio del Tour de Francia, demostrando que aún siguen siendo un equipo bastante fuerte, pues pueden tener problemas bastante grandes para el próximo año debido a ciertas sanciones que puede incrementarle la UCI exactamente a Arabia Saudita. Exactamente, también este es el país que patrocina el equipo UAE Emirates Árabes. Entonces, exactamente la nota decía de la siguiente manera, un ex alto funcionario reciente del organismo rector del ciclismo, como lo es obviamente la UCI, hablando bajo la condición anonimato, es decir, nadie sabe su nombre, no lo quiso relevar, le dijo a Cycling Weekly que la UCI y su presidente David Lampier enfrentan una decisión difícil sobre cómo actuar en el caso de que se sancionen los Emiratos Árabes Unidos, es decir, vamos a ver ellos qué sanción le van a poner a este país, pero va a ser de una manera contundente, me imagino yo que tampoco quieren arriesgar que se pierdan todos los patrocinios desde esta parte del mundo porque es un país que le invierte muchísimo dinero al deporte y es importante que este dinero no se pierda y sigan diciendo de la siguiente manera, el ciclismo tiene equipos patrocinados por los Emiratos Árabes Unidos y dinero proveniente de patrocinadores corporativos, así que creo que si los Emiratos Árabes Unidos van a ser sancionados específicamente por sus vínculos países con diferencias actuales, la UCI tendría muchas dificultades, eso sí es totalmente cierto, porque si la Unión Ciclística Internacional, que es el ente regulador, es el rector de todas las carreras y prácticamente es el que impone las reglas en este deporte, si ataca directamente un país, como lo indica allí, que son los Emiratos Árabes Unidos, pues inmediatamente este país lo único que haría sería dejar de dar ese patrocinio que da siempre a todos los equipos, especialmente al UAE, y pues allí de alguna manera involucraría a este equipo de Taipo Hachar y podría no serle favorable ni para el equipo ni para el corredor y podrían perder una fuente de ingresos fundamental, o se podría decir que es la fuente de ingresos principal de este equipo, esto debido pues a problemas que son externos al deporte como tal, son problemas de estructuras de países, algo así como reglamentos algo raros que maneja allí la UCI con estos países, pero sin embargo tendremos que esperar la razón concreta, porque como allí mismo lo indica la nota, es que ni la UCI sabe qué movimientos hacer con este país, pues tampoco quiere que dejen de dar ese patrocinio importante a este equipo. Entonces mis amigos, allí les dejo las dos noticias del día, creo yo que noticias muy importantes, en primera medida déjenmelo ustedes en la bandeja de comentarios qué piensan al respecto de lo que ha dicho Nairo Quintana de su futuro y de cómo va a resolver todas las dudas de los que tenemos todos nosotros los aficionados y qué piensan exactamente del UAE con esta sanción que le podría caer a los Emiratos Árabes Unidos. Muchísimas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.